Música Tenemos mucha fe en que los alumnos van a preparar la seguridad para que sus padres, sus tíos, sus hermanos y todos nosotros transitemos por vías seguras Hay un concepto definido por parte de los regidores, por parte de muchos transportistas el buen trabajo que están haciendo y a eso hay que seguir inculcando a través del centro de educación lo que son los reglamentos de tránsito Acá tenemos muchos autotaxistas, conductores yo también soy conductor, el amigo Coco, el amigo Adri empecemos a generar esa cadena esa cadena de hábito que beneficia bastante y da una mejor imagen como municipalidad provincial Hemos tenido un gran éxito y aceptación de toda la población caracina y por qué no decir de la provincia de Guaymas en estos momentos ya está difundido a nivel de la provincia y a nivel de todo Perú que la provincia de Guaylas es una de las primeras municipalidades que se preocupa por el tránsito vehicular estas señales se respetan en todo el mundo así saben ustedes lo van a tener presente de lo que se ha llevado a cabo en esta campaña bueno, ante todo, muy buenas noches lo que nosotros queríamos llegar a la población era que, aunque hay gente que no respeta las señales de tránsito y se pasa directo cuando están en roja o amarilla y a veces hay accidentes que llegan hasta la muerte y tenemos que prevenir eso con las pancartas llevándolas por la calle y para que los conductores reflexionen piensen qué es lo que es su mano es importante el semáforo ¿por qué? porque el semáforo te indica cuándo va a tener que pasar el carro y el peatón cuando ves el reflojado le indica que puede pasar gracias también y el cepillo de café para decir que hay mucha gente que se toma y luego conduce y eso no es bueno o sea, debería tomar un taxi o algo parecido para que no hayan accidentes gracias lo que nosotros queríamos representar era lo que pasaba si es que algún conductor desobedecía por ejemplo en el semáforo podría ocurrir tal vez una catástrofe por un accidente que no tendría remedio hasta demás hemos hecho estas clínicas hemos tenido como teatro acá al frente para que vean los conductores al pasar la cruz roja que puede ocasionar como hemos hecho un teatro que un señor estaba conociendo mientras que estaba en la cruz roja el señor estaba pasando y el carro venía a toda velocidad y la atropellaba y se ha ido como si nada gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!